¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Grippy! ¡Oh, qué pared más guapa! Mira, Tito, se parece a la mía, a la nueva. Sí, es el mismo tipo de roca. ¡Vamos, Grippy! ¡Vamos! ¡Venga, pasa tu primero, va! ¡Muy bien! ¡Grippy! ¡Lo va a hacer un papachumbo! Una velanina, una vergrifis. Aquí siempre hay alguien. ¡Ya! ¡Qué cojones, eh, Grippy! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya se parece el doy! ¡No, ya se parece el doy! ¡No, ya se parece el doy! ¡Ya, un niño y el france! ¡Vamos, Grippy! Mira, tío, una charca de agua y todo ahí. Mira qué morraco tiene, colega. Parece como si fuera una cara. Muy buena apreciación. Muy buena apreciación. ¡Eh! Sí, tengo lo mejor en mi casa. Tengo la congelación. Es un altar... Es un altar de catálogo. ¿Y lo que hay dentro? Eso es un altar de catálogo. Mira, te voy a decir el porqué. ¿Narregamos a ver lo que hay dentro? Lo vamos a ver. Mira. ¿Ves la pileta que tiene rebajada en la parte superior? Es que es un morro, colega. Es un morro. ¿Ves que tiene agua? Eso forma parte del ritual. Vamos a plantarle cara al asunto. ¡Brippy! ¡Mucho parque de chivas! Estamos accediendo a un altar de catálogo. Aquí en la zona superior tenemos la pileta. Y aquí en la zona inferior tenemos esta cavidad que está diseñada para depositar las ofrendas. Aquí dentro depositaban las ofrendas. Ofrendas de carácter votivo. ¿Qué te parece? Increíble. ¿Quién puede mirar que esto es un altar? Es lo que queda escondido. ¿Verdad, grippy? Corre, la casita. Grippy, a que se trata de un altar. Ve la casita. ¿Ves? 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 ¿Ves la casita? Es mi casa, eh? Cuidado. A ver si puedo enseñaros la pileta. Y esta pileta se la dedico a todas las personas que han afirmado que estos rebajes obedecen a procesos erosivos. Como podéis comprobar no se trata de ningún proceso erosivo sino que se trata de una manipulación artificial. Existe una mano inteligente. Nada que ver con con supuestos procesos erosivos. Esta es la realidad. Se trata de altares y esto es una pileta. Un elemento litúrgico. Y aquí en la parte inferior tenemos la gran hornacina donde se depositaban las ofrendas. ¿Verdad, Grippy? Voy a salir por el otro lado. No, no me voy a complicar la vida. ¿Quito? Vamos. Ven por aquí, ven. Tengo una gana que llegue a primera para coger serpientes. Aquí también tenemos aventura. Busca su papá. De azul de guía. No, ahora estamos por la ventana. No, nada, te lo están pasando guay. Mira que morro de allí una boca negra. ¿Ese canto de ahí? Sí, sí. ¿Lo ves? La boca negra. Lo veo. Es otro altar, ¿eh? Esta es la marinera, ¿eh? Esto es otro altar. Pero con boca y todo. Y esto es un derrumbe. Todo esto que estáis viendo es un derrumbe. Esto sí que es una llavisada de verdad. Un derrumbe. Bueno, nos va a tirar para abajo, Tónica. Esta es la marinera. Pero esto parece que está escuadrado, ¿no, Antonio? Sí, eso está enganchado una de por ahí arriba. ¿No lo has visto que está escuadrado? Sí. Igual se le da la vuelta a una pecera o, ¿ves a saber? O una estela con alguna inscripción. Bueno, entonces tenemos tiempo de eso. Ven. Ven. Si quieres hacer el apogote y arranca la oreja, chivato. Mira, para allá. Deja como mañana, cabrón. Ahora vamos a tener peleas con la gaviota. porque es su terreno. ¿Qué? ¿Me estás esperando? ¿Eh? Pues venga, vamos. Gripis es la hostia. Si ve que me retraso, se queda esperándome. Tito, no es un alta, ella cae encima de otra. Tito, no es alta. Mira cómo ha caído. ¿Me lo dices en broma o en serio? en serio. No, no es un alta. Porque si lo ves ha descendido allí, ya cae encima. ¿Ves el raízito por debajo? Ahora no te ganas subir, pero yo he estado ahí. No, Tito, que lo vas a mariconar. Me ha llevado bien con Gripis. Sí, ya te lo llevo a tu casa. Ahora te voy a pillar tu colega. Fíjate colega, fíjate colega, qué guchilla. Vaya punchas, eh. Mira qué guchilla, la estáis viendo. Pues mira lo que me ha hecho. Menos mal que llevo otro debajo. Hostia, yo no sabía que llevabas dos. Y la mano también me la ha pillado, ¿eh? ¿Quieres bailar conmigo? Esa es una hornacina botiva, Antonio. ¿Cuánta bien la tonía aquí? Es una hornacina botiva de los antiguos. Ya tienes pie. La voy a mostrar esta hornacina. Otra cueva. Esta no la sabías tú, Grippy. Grippy, a ver si encuentras el acceso oculto. Acá no es doblante. Tito, mira esto. Tito. Mira esto y cosas. Esta cosa rana. Ahora la voy a ver. Y aquí tenemos otro altar con pileta que recoge el agua de lluvia. por lo tanto, se trata de un ritual continuo cada vez que acontecen las lluvias. Porque el agua simboliza a la diosa madre, simboliza la vida. Y vamos a ver hacia dónde está orientado el altar. pues está orientado hacia el mar mediterráneo del agua, la diosa madre y orientado con el curso de los astros. Y no se trata de ninguna casualidad. Y voy a mostrar la hornacina donde depositaban las ofrendas. Pues esta es la hornacina donde depositaban las las ofrendas con forma de boca. Y fijaros la orientación que tiene. Pues vamos a ver qué hay en el interior de este antiguo hipogeo. Porque esta pared la construyeron para dar soporte a la estructura geológica. Pero el hipogeo es antiguo. Igual que que la hornacina botiva. La orientación magnífica. Está orientado hacia el mar mediterráneo, hacia el curso de los astros. Uy, ya va para adentro. Señores. Se está metiendo para adentro. Ya le queda poco. Y qué piedra movió Coliga para ponerse aquí, Coliga. Esa está a punto de de desprenderse. Pero como nosotros decimos a que hoy no va a ser Antonio. Mañana. Mañana, ¿no? Eso me gusta. Pues un antiguo hipogeo. Mañana que notaremos nosotros. Mira, aquí tenemos este detalle es muy importante. ¿Veis estos dos rebajes que hay aquí? Son dos pequeñas hornacinas botivas. por lo tanto se trata de un antiguo hipogeo. ¿Y tú crees que aquí dentro llueve o no? No. Yo lo que creo que es que posiblemente se trate de un antiguo enterramiento. y por ello no vamos a tocar nada. O sea, que ya me estás echando. Toca esa pareja de ahí a ver lo que es agujero. Eso está hecho. Uy. Tío, aquí parece que me hayan hecho fuego. ¿Aquí? Sí. Vamos a verlo. No. Hay signos de hollín muy, muy antiguos. Aquí han hecho fuego algo. Pero es muy antiguo, Antonio. Muy antiguo. Volcánico. Muy antiguo. No, esto es arenisca. ¿Y esta? Arenisca también. Esto es roca arenisca de Montjuic. No veas cómo sale de talaraña. Sí. Oiga, hostia, dormí esta noche aquí. La vista es maravillosa, ¿eh? La vista es... Muestra la vista, Antonio, que van a alucinar. Claro. Fíjate qué vista tienen desde el hipogeo. Nota un poco el sol, pero bueno. Precioso, ¿eh? Tienes que te acaba la batería, ¿eh? Me parece. Hasta el final, como nosotros. Hasta el final. Hoy Grippys ha cumplido, ¿eh, Antonio? Como la Nina, el Pelusa, la Buya. Ha cumplido, pero... Y los que se han quedado por el camino también. Le vamos a admitir, ¿eh? Nuestro grupo a Grippys. Aparte, cuando... Está muy cameloso. No sabemos por dónde seguir, él nos muestra el camino. Te ha cortado como un campeón, Grippys. ¡Ay, no! ¡Oh, Grippys! ¡Tona a tu servicio! Mira, 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 mira. ¡Oh, Grippys! ¡Es Rey León! Igual que un tigre, ¿eh? Igual que un tigre, Antonio. ¡Qué bueno! ¡Y algo! ¡Te voy a bañar! Te vas, Tony, que no lo quemas mi pez. Hoy está muy... Hoy has cumplido. ¡Has cumplido, eh, campeón! ¡Has cumplido! ¡Has cumplido! ¡ Gracias por ver el video